Hay un lugar donde su amor reinando está Corrientes de gracia fluyen con libertad Donde su amor es inigual Fluyendo está como un calván A los pies de la cruz brindo todo aquí Asombrado estoy, asombrado estoy Cuando rojo fue tu amor, tranca fue mi maldad Devoto a ti, devoto a ti Jesús Hay un lugar donde la maldad pierde su poder Mi corazón tiene paz con Dios y su perdón Donde su amor es inigual Fluyendo está como un caudal A los pies de la cruz brindo todo aquí Asombrado estoy, asombrado estoy Cuando rojo fue tu amor, tranca fue mi maldad Devoto a ti, devoto a ti Mi fe está en ti, en tu santidad Hoy me brindo, hoy me brindo Mis brazos abren en ti, eres mi salvador Hoy me brindo, hoy me brindo Hoy me brindo a los pies de la cruz Brindo todo aquí, asombrado estoy Asombrado estoy, asombrado estoy Cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad Devoto a ti, devoto a ti A los pies de la cruz brindo todo aquí Asombrado estoy, asombrado estoy Cuando rojo fue tu amor, tranca fue mi maldad Devoto a ti, devoto a ti Devoto a ti, devoto a ti Asombrado estoy, asombrado estoy Asombrado estoy, asombrado estoy Seguir Mi fe es santi en tu santidad Hoy Berlín, hoy Berlín Mis brazos ama ti, eres mi salvador Hoy Berlín, hoy Berlín Mi fe es santi en tu santidad Hoy Berlín, hoy Berlín Mis brazos abren ti, eres mi salvador Hoy Berlín, hoy Berlín A los pies de la cruz Hoy Berlín, hoy Berlín 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 Gracias.